Raúl Araiza ha levantado una enorme preocupación, ya que en las últimas semanas ha estado presentando fuertes contratiempos con su voz. En las transmisiones en vivo del matutino de Televisa Hoy, Raúl Araiza Herrera preocupó tanto, pero tanto a la producción del programa, que decidieron llevarle a un especialista para que lo pudiera revisar. Ellos querían saber que todo se encontraba bien, con el famoso conductor de televisión. El encargado de revisar al compañero de Andréa Legarrete y Galilea Montijo fue el doctor Francisco Sainez. Él procedió a realizarle al conductor una nasoendoscopía. Él quería ver cómo se encontraba su nariz y sus cuerdas vocales. Según el experto, Raúl Araiza estaría presentando contratiempos derivados precisamente de su profesión. Obviamente Raúl Araiza todos los días utiliza su voz. Eso es algo esencial y muy, muy constante. Además, sumado a los cambios de temperatura, alergias y demás, ha causado que sus vías respiratorias se hayan inflamado. El tema que tiene Raúl Araiza es el exceso del uso de su voz por su profesión. El doctor Sainez compartió que dicha inflamación causa que la voz se escuche como que seca. Con sus propias palabras la calificó como aguardientosa. Con esto se dio a conocer de una manera sumamente preocupante que Raúl Araiza podría perder su voz de forma temporal. Con sus propias palabras el doctor mencionó. Las cuerdas vocales al inflamarse no permiten un adecuado cierre de las estructuras y hace que tenga esta voz aguardientosa. La voz seca, aunque definitivamente no lo es. El médico fue muy directo con el conductor, indicándole qué es lo que debe de hacer para recuperarse. En cuestión de ya, Raúl Araiza tiene que comenzar a utilizar antiinflamatorios, pero lo más importante es que él tiene que descansar su voz. Esto puede significar que Raúl Araiza se retire un tiempo del matutino de Televisa, además de otros compromisos que tiene el hijo de Norma Herrera. Seguramente la producción del matutino tomarán medidas para poder proteger al hombre que lleva más tiempo conduciendo este programa. En este 2021, Raúl Araiza estuvo saturadísimo de trabajo. Él no solamente era conductor de Hoy, también grabó la telenovela La Desalmada al lado de Livia Brito y continuaba como conductor en el programa Miembros al Aire. Eso tan solo por mencionar algunos compromisos. Desde un principio, cuando se dio a conocer que Raúl Araiza se iba a incorporar al elenco de La Desalmada, todo el mundo especuló que él dejaría el matutino de Televisa. Sin embargo, vimos que Raúl Araiza pudo con eso y más, pero ahora los mismos fanáticos del conductor le están pidiendo que por favor se retire un momento, para que más adelante pueda seguir trabajando sano y salvo. Cuando una persona normalmente trabaja con su voz, debe de tener unos cuidados especiales. Por esta razón, muy pronto tal vez veamos a un conductor temporal que reemplace a Raúl Araiza. ¿Quién crees que pueda ser? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.